La Iglesia de Chubut, de la Prelatura de Esquel y de la Diócesis de Comodoro Rivadavia. Y ahora vamos a saludar, y lo tenemos en línea y le agradecemos estos minutos, a Roberto Chobi Álvarez, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Comodoro. Lo voy a tutear, Roberto, ¿está bien? Buen día, ¿cómo le va? Sí, perfectamente, y me puede decir Chobi también. ¿Chobi? ¿Está bien decirle Chobi? Sí, 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 el sobrenombre, pero es como si fuera el nombre. Perfecto, bueno, estamos Chobi acá, Fabricio lo saluda y estoy junto a Lautaro al aire. Leíamos, y por lo menos como título nos quedaban del comunicado, el diagnóstico durísimo, ¿no? De tragedia y drama mayúsculo de la educación en la provincia del Chubut. Ajá. ¿Alguien lo duda? No, lo que nosotros destacamos es que, lo venimos diciendo hace un tiempo, y digo, en algunas palabras, o el diagnóstico parece ser más parecido al que hacen, si querés, los gremios, sindicatos, los que son críticos del gobierno, quiero decir, y que provengan de la iglesia es fuerte. Ajá, sí, para nosotros es la constatación de lo que nos van diciendo los trabajos de base, de las capillas y de las parroquias, sobre todo aquello que está vinculado a cáritas, a comedores, a merenderos y a apoyos escolares, ¿no? O sea, la descripción nace de ahí, nace de la enorme preocupación que toda esa gente que está en el día a día en los barrios, lo va descubriendo, ¿no? Yo creo que también hablo con ustedes, nosotros producimos el sistema este de Wi-Fi, tan simple como eso, para que los chicos del año pasado bajaran los deberes, tuvimos que poner una impresora para que lo imprimieran, porque no tenían recursos para eso en sus casas y el asunto fue cuando a gente sencilla, no docentes, se acercaban con las hojas y les decían, decime qué dice, y el chico que lo estaba diciendo era un chico de tercero o cuarto grado, ¿no? O balbuceaba sin poder llegar a comprender conceptos, eso realmente nos alarmó, porque no hay que tener que poner gente capacitada para empezar a trabajar en esos temas ahí también, ¿no? O sea, ¿están haciendo un trabajo de alfabetización por ahí en Comodoro, en comedores, en las capillas y demás? Sí, lo que empezó queriendo ser solamente ayudar a imprimir los deberes, terminó siendo después ayudar con el tema de los deberes, pero espero que nos cuenten, ¿para qué no se hace un deber? Si no se hace leer, escribir o las operaciones básicas de la matemática, nos pasa lo mismo en la catequesis, nosotros en la catequesis tenemos chicos que están empezando el cuarto grado, bueno, el año pasado tuvimos que descubrir primero que era más bien lo que podían retener cuando venía de una imagen nada más, un dibujito que es lo que leían o esas cosas, más allá de que es cierto que estábamos ante una cultura de la imagen, nos dábamos cuenta que tenía otra problemática, que era que prácticamente no leían. Claro. Si a nosotros nos sucede lo mismo porque, bueno, esto es una escuela, ¿no? Esto es un secundario. Sí, sí, claro. Y a nosotros nos llegan chicos que con un primario terminado, con el título primario, y son presilábicos. Entonces el primer año, el secundario, no termina siendo un primer año secundario, sino que es un año de nivelación, ¿no? Y recién decíamos esto, ¿no? De tener que suplir falencias y faltas del Estado. Notamos que entonces la Iglesia intenta también lo mismo, ¿no? Roberto, ¿está ahí? Lo perdimos a Chovy, a ver. Hola, hola. Ahí está. ¿Hola? Sí. ¿Nos decía? No, que con la preocupación de descubrir que está tan fragmentado entre gobierno, sindicato, padre, una decisión que debía ser unívoca y de todos a la vez, es decir, no nos puede pasar esto. No pareciera que terminamos de verlo como lo que es, que es realmente una cosa terrible, ¿no? Entonces como que nos hemos acostumbrado a que esto nos pasa y, bueno, es lo que nos toca en la vida. Y de ese lugar queremos que salga. Ahora, con el diagnóstico estamos de acuerdo y nos parece muy valioso que se ponga el foco desde la Iglesia en esta situación extrema que se vive en la educación en la provincia del Chubut. Ahora, lo que me parecía curioso a mí, tal vez será la manera que tengo de mirar las noticias, además, es cómo desde los medios tradicionales que cuentan esta noticia, equipar a la responsabilidad como si los gremios tuvieran la misma responsabilidad que el gobierno en la crisis de la educación. Y algunos de ellos solo hablan de los gremios. Y algunos, exacto, exacto. Ah, mirá, me leyó rápido la lectura, bien. Me han ido al modo de comunicar en la Argentina. Exacto, exacto. Pero digo, más allá del enfoque de los medios, quiero decir, la responsabilidad clara de garantizar el derecho a la educación es del Estado. Y además, cada vez que me he querido llevar para ese lado a algún medio nacional, de hecho, nosotros tenemos docentes que son héroes. Porque no solo están frente a un aula donde tienen que diseñar, sino que la y el docente son aquellos que verifican si el niño tiene alguna situación de dificultad que pueda semejarse a violencia, en su caso, de abuso. Si el niño ha comido o no ha comido. Se fija en lo nutricional. Esos son nuestros docentes, ¿no? Entonces, no se trata ni de menospreciarlos, ni nada por el estilo, ni de decir el cliché que tienen dos meses de vacaciones, que vuelvan a las aulas. Nada de eso. Creemos que, y también he dicho muchas veces, que yo no querría estar en los zapatos de un referente sindical que tiene la presión de sus afiliados, diciéndole lo que me sube no alcanza, por qué no paritaria, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en eso está clarísimo. También creemos que aquellos que muchas veces están en el tema de la referencia o la representatividad gremial, deberían volverse más creativos a la hora de pensar medidas que no toquen a los chicos en este momento. Bueno, parece que la cosa ya es muy grande. Por eso hablamos de algo inédito. O sea, hagamos algo inédito, seamos creativos hasta para protestar. Porque es cierto que muchas veces han sido otras instancias del Estado, otros empleados del Estado, a donde se les ha aumentado, a donde se les paga tiempo y forma, y a los docentes no, ¿no? Entonces, en eso no corresponde. Ahora, sí, sí, en el diagnóstico estamos totalmente de acuerdo. Insisto con la mirada que se tiene, porque también hay toda una parte de comunicación en donde, digamos, se libra esta situación de crisis, en donde el gobierno muestra, a través de los medios que cobran suculenta pauta oficial, una cosa sin la otra no podría ser, un estado de normalidad de la educación, ¿no? Las escuelas están bárbaras, lo dice la ministra, tenemos el registro acá, la ministra dijo que el 100% de las escuelas están en condiciones. El gobernador muestra que el ciclo electivo empezó bárbaro, y anuncia a través de los medios que le van a pagar 60% de aumento a los docentes, ¿no? Hay una sensación de instalar que desde el Ejecutivo se hace todo bien y la culpa es de los docentes. Sí, sí, yo, a ver, mira, cuando elaboramos la carta, nosotros siempre, acordé de ese año, hacemos una asamblea de Océano donde van referentes de todas las parroquias, de todas las capillas, bueno, y llevan sus inquietudes. Ahí empezó a aparecer, pero fue lo que confirmó otra gente, lo mismo es que él, que por ejemplo los chicos que tienen que venir de pequeñas localidades y viven en pensiones o esas cosas del Estado, no han podido venir porque no están en condiciones. Entonces, yo digo, eso tiene que ser una opción primera, que es que aquellos que ya viven lejos, que todos los años han padecido más que nadie la distancia por la carencia de medios virtuales, garantizarles también que los espacios donde van a vivir estén bien, ¿no? Sí, sí, yo digo, yo no sé porque tampoco querría estar en los zapatos de los que gestionen, de dónde salir, sacarán los recursos, lo que sea, pero bueno, eso también. Bueno, pero ellos sí quisieron estar, ¿no? Totalmente, nadie está donde no quiere estar. Claro, digo, si no tienen que administrar esta situación, ¿para qué fueron puestos allí? Roberto, ¿cuál cree que es usted la raíz, digamos, o las razones, los elementos que nos han traído hasta acá, por ahí no solo en lo educacional, sino en el conjunto, digamos, de las problemáticas en la provincia? Sí, yo creo que en esto particular hay un deterioro general y por eso hablamos de tragedias, ¿no? Usted está en una escuela, va a lo saber más que yo, pero el tema de la tragedia en la literatura se estudia desde lo griego y la concepción que tiene el griego del tiempo, que es el crono, se llama, que es el cronómetro, ahí viene la palabra cronómetro, o sea que indefectivamente, en algún momento, los punteros van a volver al mismo lugar donde salieron. Entonces, cuando uno tiene una concepción así de la vida, eso también incide en la vida. Hoy las familias, sobre todo aquellas que no tienen recursos, cuando el niño vuelve del colegio sin clase o cuando lo acercaron y no había o cuando no tenía las condiciones edilicias correspondientes, la familia dice, bueno, será así, ya está, lo mandaré a trabajar. Y es como una tragedia porque creen que no hay salida. Entonces, lo primero es que todos hagamos cargos que tiene que haber una salida. Y eso se dice con vehemencia, quizás en algunos momentos con protesta, pero todos haciéndonos cargos de esto. O sea, ustedes como periodistas, nosotros como iglesia, ponerlo como prioridad, gritarlo, decirlo, una y mil veces hasta aturdir a quienes hay que aturdir. O sea, nos preocupa, nos ocupa y queremos que sea esta la prioridad de la provincia. Eso en general. También en particular a las familias decirles que no se resignen, que no se resignen a que esto es lo normal o esto debe ser así. Y después yo, porque vengo más del norte, por mi tono se darán cuenta, nos parece que muchas veces parecía que ha perdido el lugar en nuestras familias, en nuestros espacios pequeños, esto de cultivarnos. Eso nos parece que es muy fuerte. Uno piensa, bueno, ahí en Puerto Madryn, ahí hay comunidades de colectividades que han venido de países vecinos que son muy fuertes, ¿no? Y uno ve en algunas de esas comunidades, esas colectividades que son capaces de dejar el hígado con tal que los chicos tengan clases, ¿no? Sí. Y vayan y están muy preocupados. Bueno, eso debería ser nuestro ambiente general que a veces también no se ve. Por eso decimos que es el Estado, los docentes, su representatividad sindical, los padres y al ambiente general del que tenemos que empezar a subrayar y preguntar, ¿estás yendo? Yo cuando voy a las capillas, esas cosas, les pregunto en qué grado estás, si estás yendo, cómo le va, cómo interesarnos por los chicos que están en la calle, a qué colegadas, qué estás haciendo, necesitas ayuda. Y nosotros por ahí tenemos un montón de gastos en resma, al otro momento me pasaba el presupuesto de resma de papel para imprimir. Y yo decía, ¿en qué gastamos tanto papel? Y bueno, habrá que gastar, eso será nuestro gasto, ¿qué va a hacerle? Pero hay que darle esa prioridad, ¿no? No, ni hablar. Nosotros dependemos de donaciones, así que estamos ahí también. Sí, claro. Lo que es papel higiénico, artículo de limpieza, tiza, borradores, los cuadernos de los chicos, los elementos de seguridad y bueno, acá tenemos la suerte de que la comunidad nos acompaña mucho. De hecho, tenemos panaderías que nos permiten darle el desayuno todos los días a los chicos, que nos den comida y demás para que los chicos puedan comer acá. O sea, que creativos somos el Chobi. Pero digamos, en un punto, nosotros venimos hace seis años desfinanciados como escuela, ¿no? Y tenemos la enorme suerte y privilegio de tener una radio que nos permite visibilizar nuestra situación y esto hace que la comunidad nos conozca, conozca el proyecto, Porque hablamos de los problemas de otras comunidades también. Y también, y le permitimos el micrófono a todos los vecinos. Pero ese es nuestro caso en particular. Ahora, escuelas que no tienen estas facilidades para poder comunicarse con la comunidad y visibilizar sus problemáticas, no podemos dejarlas a la buena aventura de la solidaridad de los vecinos, digamos. En algún momento el que tiene que tomar la sartén por el mango y el máximo responsable es quien gobierna, ¿no? Y sobre todo, porque digo, mirando desde acá, también uno dice si hay mujeres y varones apasionados por un proyecto educativo que tiene características sociales, deberíamos el Estado y todos ayudarlo para que no haga falta que estén gastando tiempo, energía y creatividad todo el tiempo para llegar a fin de mes pagando sueldo o teniendo los chicos alimentados, ¿no? Es una gestión colectiva. A eso apunta la carta también. No sé, ¿en qué momento dejamos de preocuparnos todos por el mayor de los viernes que es la panza llena pero también el chico en educación? No, mira, cuando hace un tiempo la iglesia en los hogares de Cristo planteó que había tres C que eran terribles para los chicos, lo que eran, la calle, la cárcel y el cementerio. Entonces, digo que muchas veces estaban empujados a la calle que terminaban en la cárcel y que los caminos terminaban en el cementerio. Y entonces planteó las tres C para contrarrestar eso, ¿no? Que eran el club, el colegio y la capilla. Tres espacios de encuentro que contrarresten calle, cárcel y cementerio. Digo, nosotros tenemos que poder generar espacios de clase, de estar, de estar juntos. El club, las clases, el colegio, son elementos esenciales en nuestra cultura y se nos están escurriendo. Están escuchando a Roberto Chobi Álvarez, obispo auxiliar de la diócesis de Comodoro Rivadavia. ¿Y qué le dice el gobierno? Porque no puedo creer que no los escuche, que no tengan diálogo. Supongo que tienen diálogo con el gobierno provincial. Y esta pregunta la pegó Chobi con la siguiente, porque nosotros lo que vemos es que Ladra tiene cuatro patas, es peludo, generalmente es perro, ¿no? Ante esta situación que describimos, ¿parece una política de Estado este ajuste, achicamiento de la educación en Chubut? Yo no soy analista y tengo cuatro años en el Chubut, ¿no? Lindos cuatro le tocaron Chobi. Soy muy feliz, ¿eh? No, es que es hermoso, es que es hermoso. Sí, sí. Y, no, digo, claramente hay un deterioro que uno, por la situación en Argentina también, no sabe si es un colegitazo en la Argentina, uno descubre, qué sé yo, en algún momento nosotros hemos conversado sobre prioridades vinculadas al pago docente, qué sé yo, cuando los policías estaban al día y los docentes no estaban. también una estrategia o una opción, ¿no? Elegir es renunciar, dice, uno cuando uno elige algo renuncia a otra cosa. Entonces, en eso sí, hay distintas miradas y posturas. Yo creo que me parece que hay también, de hecho lo dice la carta, la movilización popular, el espacio cotidiano de todos nosotros como sociedad, también tiene que definir algunas cosas para después saber qué voto o qué no voto, ¿no? O sea, a veces cuando llegamos a la elección terminamos votando caras o contrastes. O sea, no es que vote A, sino que voto no A. Sí. Porque ni siquiera voto Z, ¿eh? Porque en algún momento decimos, si no es A, es Z, no. Pareciera que nos llevan a votar el no A o el no algo positivo, ¿no? Entonces, en eso me parece que también, bueno, en este caso tenemos dos años para pensar, para trabajar en conjunto. Pero ojalá... Está bien, Chobi, pero hay A y Z, le sigo el juego, hay A y Z, pues yo veo A, A, A1, A2, A3, A4, A5. No, 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 es que peor te diría, a veces solamente hay A o no A, no hay Z, ok, tal cual, siempre terminamos eligiendo A y no A, no Z, ¿eh? Está bien. Ese es el tema, o sea, el tema es generar antiproyectos, pero no proyectos globales, alternativos, jugosos en sus contenidos, y ojalá que podamos hacerlo estos dos años, ojalá que, y ojalá que en el centro o en la espina de la OMS esté la educación. Pero no me dijo Chobi qué le dicen desde el gobierno. Eh, no, nosotros en realidad la carta, como otras cartas también en el tiempo de la minería, eran más bien cartas para animar una reflexión social más que dirigida a alguien. Bueno, pero la crítica es dura contra el Ejecutivo y está claro que son los responsables, lo dijimos. Supongo que deben tener ahí algún, algún ida y vuelta de che, qué duro que estuvieron. No, 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 al menos conmigo no. No, pero digo, también, también, si vos te fijás, es dura contra el Ejecutivo, contra el Papa, que tiene una educación, que sueña con una educación bancaria, lo que critica Freire, diciendo, lo dejo al chico en el aula y vuelvo a buscarlo durante cinco horas, déjemelo educar. Clarísimo. Yo, también es a eso, ¿no? O sea, digo, loco, hacete cargo. Está clarísimo. Ahora, si los sueldos estuvieran pagados en tiempo y forma, las escuelas estuvieran en condiciones, bueno, arranquemos y discutamos lo pedagógico, ni siquiera podemos empezar en esta situación. Exactamente. Sí. Y no, o sea que, sin decírmelo, me está diciendo más o menos que mucho diálogo con el gobierno no hay. No, pero digo, yo insisto en que cuando lo hemos querido ha sido un diálogo cordial. Sí, no ha habido instancias para conversar estos temas, pero insisto tampoco en el de la minería, ¿no? O sea, si ustedes realizan nuestras notas de la minería, también tenían más un ámbito de diálogo con la sociedad en su conjunto que con algún actor particular, ¿no? Sí, 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 lo hemos difundido acá, lo hemos charlado con usted, creo, al aire mismo. Usted mismo lo dijo, le tengo que preguntar porque usted mismo lo acaba de decir. ¿Hay una relación ahí entre esa situación de estilo, bueno, es un proyecto de provincia donde es minería o asóciase con extractivismos en general o nada, ¿no? Una provincia para algunos pocos y el que puede y el que no que la pague en una privada y el que no que vaya a laburar, ¿de qué? No sé, pero digo, ¿no? ¿Hay algo así? Yo te diría que hay más, me parece a mí, ensimismamientos de proyectos particulares y sin una mirada global en general, me parece, ¿no? Sí. Se me parece que la realidad pareciera que estuviera lejos de escritorios, ¿no? Entonces, eso lo hace más difícil. Sí. Pero yo en esto de la relación institucional yo soy más afín a un vínculo que nos aleje de esa imagen o imaginario general de la gente donde la iglesia es una institución poderosa que se junta con los poderosos y de así de cosas. Yo prefiero a mil kilómetros, así que siempre pues le digo las cartas a todo el pueblo y bueno, después si ayuda, ayuda y si no es una opinión más en el concierto hay un montón de opiniones, no tiene por qué estar en la iglesia ocupando lugares que en una república y en una democracia no tiene por qué ocuparlos, ¿no? Entonces, no sé, sencillo y humildemente un aporte, nada más. No hace falta que tenga al lado la parte esta de que nos llamen, que nos sentemos, entonces, cosas que siempre son a rosca. Bueno, cortito, está perfecto, clarito, habla Roberto Chobi Álvarez, del Obispo Veciliar de la Diosi de Comodoro Rivadavia, ¿algo más que quiera agregar? ¿Hacia dónde vamos? Porque digo, el diagnóstico está claro, el comunicado me parece que toca estos puntos que hemos charlado, ¿a dónde vamos? ¿Cómo ve la salida, Chobi? Digo, que nos preocupemos todos y que hagamos una alianza donde ninguna se corte solo ni piense en en sus proyectos o solo sus intereses. Y al lado de eso, cuidando con con mucha delicadeza el laburo de tantos héroes que son los docentes. Abrazo grande, gracias por atendernos, que tenga buen día. Bueno, que tenga un hermoso día, chau, chau. Hasta luego. Ahí pasaba Roberto Chobi Álvarez, Obispo Veciliar de la Diosi de Comodo Rivadavia, que sin problema nos atendió. Gran trabajo de la producción, era la noticia de la mañana y la tuvimos acá en primera persona, ¿no? Haciéndose cargo de lo que escribimos, para qué lo escribimos, cuál era el objetivo. No sé, Laucha, ¿querés que lo discutamos por la tanda? Clarito, me pareció. cortalo ahí porque si no Marcos nos va a pegar. Tanda y venimos a la vuelta en un ratito, seguimos sobre el tema de educación, nos vamos a meter en lo que va a suceder en la escuela 741 hoy al mediodía en la ciudad de Puerto Madryn, una de las escuelas que no está 100% de condiciones como dijo la ministra de Educación Perata.